Ustedes saben, mujeres, ¿saben? Mujeres, ¿por qué la mujer tiene que vestir con modestia? No es que estoy diciendo que se vaya al infierno, porque Dios que sabe lo que vamos para el cielo. Líbreme Dios, porque la palabra dice que es imposible y tú huyayas. ¿Eh? ¿Quiere qué? Ya recibió. Ah, ¿recibiste? Ah, bueno. ¿Tú todavía no lo estoy diciendo? La palabra dice que es imposible que llegue al otro piezo. Pero hay de aquel porque llegue. Hay de aquel porque llegue al otro piezo. Si usted hace caer uno de esos pequeñitos, le es mejor amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse al fondo del mar. ¿Usted sabe por qué Dios ha venido como viene por mí? Porque con los siervos de Dios no se puede jugar. Ya piensa que todas las religiosas que vienen, piensa que son carnales y que tienen que estar viviendo, como hay muchos pastores, que se han casado dos y tres veces. Pasa desinvergüenza. Tiene que arrepentirse, le maten uno y una sola vez. Si usted piensa bien antes de casarse, que sea Dios quien se lo deje. Porque hay problemas. Usted no voy a hablar de eso, pero es imposible que llegue al otro piezo. Porque hay muchas que están, que no están muy en el espíritu. Y si te ven a ti, como tú estás así, si te ven a ti, si te ven a ti, se le van los ojos. Y uno está pecando cada minuto, ¿verdad? Por eso es que hay que estarse resistiendo cada segundo. Y que no sea por causa tuya, que un siervo de Dios vaya a caer. Ni por ti, ni por ti. Ni por ninguno soy, caballero. Si le echamos la salva a la mujer, pero hay hombres que andan en la calle, ni que los médicos, todos los pueblos que siguen ahí enseñando los brazos. También tienen que arrepentirte. Y hagan pantalones cortos en la calle también. Haciendo caer que los ojos de la sierra se le vayan atrás. También tenemos nosotros que arrepentirlo también. Y vestir con movencia también. Pero no solamente para las mujeres, no. Valor de Dios. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Y Dios a ti. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Te digo algo, en nombre de Jesús. Dios te da la última profundidad, hombre. Aprovecha. Ah, primera vez. Pero Dios te, sí, pero Dios te estaba guardando. Oye, Dios te está guardando.